Papá, mamá, ¿cuánto falta para mi cumple? Llevas todo el año esperando ese día, preguntando ¿cuándo llegará? Ese día mágico, magnífico, magnético, ese día ¿cuándo llegará? ¿Ese día? ¡Es hoy! ¡He llegado! ¡Hola, niña terrícola! ¿Pero qué es eso? Un marciano auténtico, un extraterrestre, un ser de otro planeta ¡Del planeta Tron! Ese día, ese día, ese día es hoy ¡Rock and Roll! Deja lo que tengas que hacer Hago canciones molantes para que los tronianos muevan el esqueleto ¡Hé una invitación! ¡Baila como un animal! ¡Mola, mazo! ¡A lo bestia! ¡Tusco! ¡Dirección! ¡En mi fiesta te quiero ver! ¡Fiesta! ¡Qué suerte la mía! Viajar decenas de años luz para llegar a la tierra justo el día de una fiesta de cumpleaños ¡La bomba! ¡Han venido todos mis amigos! ¡Cómo mola! ¡Te invito a mi cumpleaños! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! ¡Mirad! ¡Aspanito! Ahora lo importante es la tarta ¡Tarán! ¡Mola! ¡Mola, mola, mazo! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! ¡Ah, no lo pienses más! ¿Es que no sabéis lo que son las chuches? Yo con las chuches No admito tratos ¡Oh, por los santos tornillos de mi abuela! ¡A por todas! ¡Montaremos un buen follón! ¡Guau! ¿Te lo has grabado en tu memoria contundente permanente? ¡Eso es jugar sucio, flipo, bastante! No estarás celoso de un marciano, ¿eh? Que no se nos olvide que estamos celebrando un cumpleaños, ¿eh? ¡A que lloro! No te olvides, tenlo en cuenta, será bestiar ¡Ay, sorpresas, no vas a flipar! ¡Te invito a mi cumpleaños! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! Te llevaré en mi corazón de neutrones intergalácticos Papi, es el mejor regalo que me podías hacer Este es el mejor planeta que conozco ¡Oh, Dios mío! ¡Me gustan las fiestas de cumpleaños! ¡Te invito a mi cumpleaños! ¡Amigo, Dios mío! ¡Ah, te invito a mi cumpleaños! ¡Sí, a mí que te invito a mi cumpleaños! Gracias por ver el video.